La diabetes crece cada vez más en el mundo por nuestros malos hábitos de vida y el mes de noviembre es el momento de reflexionar y actuar para prevenirla y evitar sus complicaciones. Para ayudarnos, dos grandes instituciones se unen. La Asociación de Diabéticos del Uruguay y el Leonismo Uruguayo te invitan a participar de los programas de información y educación en diabetes que desarrollarán para todo el país. Desde noviembre y en el marco del Día Mundial de la Diabetes, contá con ADU y el Leonismo. Da tu primer paso para prevenir y evitar las complicaciones de la diabetes. Desde el 13 al 29 de noviembre. Controles de glicemia. Información para la prevención y el cuidado de la diabetes. Registro Nacional de Niños y Adolescentes con Diabetes. Campaña de colaboración. Es un apoyo de Canal 10 a la prevención de la diabetes en Uruguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!